Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Pone ese jeans y tú como te de tu roma Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Pone ese jeans y tú como te de tu roma